...compositores, que es Tabo Lara. Tabo Lara es una persona que ha dado grandes éxitos en la música de banda. Ha sido el fundador del grupo Elefante, pero que después ya se fue a la música banda. Ha compuesto canciones para Vicente Fernández, para la original banda El Limón, para Nadia, para La Puesta, para Laura Flores, y que va a ser fundamental para que nuestra música mexicana, porque la banda también es música mexicana, y ahorita la salsa la quiere sacar del cuadrante. Entonces, canciones violentas y canciones de covers que habían abundado en la banda, ahora compositores como Tabo Lara, que es un compositor romántico, es quien puede dar la cara por la música grupera, y puede evitar que la salsa saque a un género que tanto trabajo le costó estar en la radio. Y digo saque porque sí es cierto, hay lugar para todos, es lo que hemos comentado. Pero también es cierto que en la radio no existen varios géneros. No es una radio mixta, y entonces se tendrá que decidir si entra la payola de la salsa o entra la payola de los gruperos. Vamos a escuchar qué dice Tabo Lara. ¿No le importa que le digan loco después de toda esta fama? Pues un poco anónima, ¿no? El intérprete es el que sale más en el aparador. Sí, sí, nosotros no tenemos los reflectores para que la gente nos conozca, ¿no? No es por ego, sino es porque simplemente nosotros somos los creadores de las canciones, de muchas canciones que la gente oye en la radio, en la televisión, en los bailes y todo. Nosotros somos los creadores de las canciones y no tenemos un rostro. La radio nunca nos menciona, muy poco, pero gracias a las redes sociales últimamente nos hemos dado a conocer. Y Valdamax, algunas radios que sí nos han dado ese lugarcito para que la gente nos conozca. Y muchas gracias a toda la gente que venga con nosotros por el Face, por las redes sociales, del pueblo, toda la gente del país, del mundo, no sé, todo, la gente que le gusta la música. Maestro, muchos nos quejábamos porque en la radio no se tocaba música mexicana y finalmente la banda llega a ser una música inclusive más mexicana que el mismo mariachi. ¿Qué hacer para que ya no la perdamos? Porque vemos de pronto que ya quieren meter la salsa y pues nos está durando con cierto temor esto que ya se ha ganado, que primero fueron con cover, después con letras un poco agresivas y ahora ya estamos agarrando un ritmo romántico importante. Mira, yo soy de la idea de que toda la música es buena, regular y mala. La banda, desde hace mucho tiempo, se ha revolucionado para bien. La banda, antes yo recuerdo, y mucha gente recuerda que cantaban en los cosquitos de las ferias, no tenían cantante y de repente empezó una revolución de la banda, pusieron cantante, hicieron grandes producciones, han escogido muy buenas canciones, pero también hay muchos, nuestro país es multicultural, nuestro país es un país hermoso, América Latina, tenemos cumbia, tenemos rancheras, boleros, guapangos, banda, o sea, es impresionante la diversidad de música que genera nuestro país y América, ¿no? Entonces, pues la banda ahorita está en un momento muy importante, muy bonito, pero también yo creo que hay que darle valor a toda la gama de música, ¿no? A mí en particular, yo soy un fan de toda la música, según cómo me sienta, me gusta la música clásica, me gustan las baladas, me gusta oír música en inglés, me gusta la música ópera, me gustan las cumbias, me gusta que siga con ese sabor y con esa actualidad que tiene y también que todos los demás músicas sigan y que sigan evolucionando como la banda, Maestro, pues mi agradecimiento por engrandecer la música mexicana en primer lugar y en segundo por esta entrevista. Muchas gracias, ¿con quién estoy? Con Somos el Espectador. Somos el Espectador, les mando un abrazo a toda la gente del Espectador y un abrazo fraterno para todos. Todos me preguntan por qué te amo tanto, porque siempre hablo de todo tu encanto y de cosas buenas que siento por ti. Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente Dios y nuestro corazón. Amor, 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 amor. No me importa que me digan lo, que me digan cosas para molestar, no hace falta que yo me defiendas en tu plazo vida, he aprendido a amar. No me importa que me digan lo, que me digan tonto, deje de soñar. No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad. Sé muy bien mi vida que esto es eterno, que aunque yo me muera en el mismo cielo, estaré pensando solamente en ti. Y es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente Dios y nuestro corazón. Amor, 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 amor. Amor, 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 No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Amor, amor, amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda sin tus brazos vida, he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tanto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Amor, amor 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 Amor